Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Lunes 24 de julio, señoras y señores, bienvenidos a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Infinitas gracias, como siempre, por acompañarnos durante estas dos horas de transmisión de lunes a viernes en su clínica de emociones. Y bueno, hoy cumpleaños una persona que conozco hace... 25, 26 años. ¿Por ahí, más o menos, Chimino? Luis Chávez Chimino, director de cámaras, el más chillón del equipo, el que todo le pasa según él, que nadie lo quiere, que nadie le hace caso. Y todo mundo, la verdad, es que lo consiente demasiado. ¿O no? Muchas felicidades, que Dios te dé mucha salud. Y bueno, para nosotros es de los mejores, sino es que el mejor director de cámaras. Para mí, sí es el mejor. Bueno, vamos a comenzar con el programa. Y seguramente ustedes habrán escuchado esa frase de que le salió más caldo el caldo, más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Pues, según Juan, eso justo es lo que le está ocurriendo con Alma, quien hasta hace poco era su compañera sentimental, por no decir, este, pues, su querida, ¿verdad? En nuestra clínica de emociones. Mi papá le había dicho a mi esposo que tenía un amante. Tú no hubieras hecho nada con Paulina, no hubiéramos llegado hasta tanto. ¿No eres feliz en tu matrimonio? No, sí lo soy nomás. ¿Estás jugándole al mascarado de plata? Y ahora me desechas, fíjate que no. Tú la estás echando a la perdición a mi hermana. Porque yo la quiero mucho a tu hermana. Ella me ha enseñado muchas cosas de la vida. Ya con esto ya no quiero saber nada de ella. La dejé y ahora utiliza a mi hija. La historia de esta tarde. Bueno, ¿cómo empezó este enredo que ahora tiene Juan entre el spa y la pared? ¿Listos para conocer la historia? Vaya, cuando menos ya los vi medio intrigados aquí, ¿verdad? Adelante, vamos. Me arrepiento de haberme metido con alma. Ahora estoy a punto de perder a mi familia. No sé qué hacer. No me voy a alejar de Paulina. Ya la quiero como una hija. No entiendo cómo mi papá se pudo haber metido con esa garrapata. Ahora le está buscando muchos problemas con la familia. Ay, Juan, en la que te andas metiendo. Bienvenido. Buenas tardes. Te presento a Irene Moreno, nuestra psicóloga y sexóloga y Mario Herrera, abogado. A ver, qué desesperado debes estar. Sí, gracias. Como para venir al foro. Yo dije, bueno, quien va a denunciar es Paulina o es Alma o es alguien más. Pero me dijeron, no, es Juan, que está desesperado porque ya no quiere pasar los mil pesos que le está sacando Alma desde hace tiempo. Hace dos meses estás pasando los mil pesos. Y además tú como que no le ves fondo a la situación. Sí, el problema fue de que aquí se me salió de las manos. Pero ¿cómo se te sale de las manos algo? A ver, tú se has casado con Juana. Sí. ¿Desde hace cuánto tiempo? 30 años. ¿Y cómo se te sale de las manos un matrimonio de tanto tiempo y con hijas? Lo que pasa es que como mi esposa me ayuda, es trabajadora doméstica. Sí. Entonces, inclusive ella está mala, es impertenza. Entonces, todo esto y yo trabajando de mecánico, ha habido un distanciamiento. Entonces, ya no hay ese entendimiento como antes, esa comunicación. Y, pues, conocí a Alma, que inclusive ella es trabajadora de una cocina económica. Oye, Juan, perdón, pero tengo que hacer un paréntesis. Sí. Escuchándote, a ver, en la salud y en la enfermedad, se dicen por ahí, ¿verdad? Cuando te casas. Entonces, si Juana tiene comprometida su salud, Irene, y es hipertensa, pues, oye, aquí un muchito de comprensión por parte del marido y de la familia, ¿no? Es cuando más tenemos que ser empáticos con las personas que tienen algún tipo de condición médica. Y, sobre todo, si Juana trabaja como asistente doméstica y tú no tienes mucha necesidad, que digamos, o sea, ella lo hace, yo no sé si para sacar para sus, ya sabes, chuchulucos, como decimos por ahí, pero es cuando más tienes que tener empatía con esa persona, más amor, más cariño, más comprensión, ¿no? Se supone que la relación de pareja tiene que ir creciendo con el tiempo y también tenemos en un momento determinado que replantearnos qué queremos de la relación y cuando alguien está enfermo o cuando alguien está pasando por una situación difícil, es el momento de demostrar el verdadero amor, no salir huyendo, no salir corriendo y buscar una nueva relación. Hay veces que la monotonía, el trabajo, el estrés y todo eso, pues muchas veces a uno lo hacen, a veces pensar o cambiar diferente de pensamiento y desafortunadamente a esta señora Alma de 48 años, que la conocí, como me llevaba de comer ahí al taller, pues se me hizo muy fácil entrar en una relación. Empezamos como amigo, le invité a salir, a tomar unas copas y pues se fue dando como todo... No, se fueron dando ustedes, pero bueno... Bueno, bueno, sí, en esa parte, ¿verdad? Pues sí. Eso ya se da, eso ya se da, pero desafortunadamente... Se fue dando quién con quién entre ellos, ¿no? Ahora, Juan, tres años de relación, o sea, es que, a ver, tres años se me hizo fácil. Yo veo que, o sea, siento que es lo más complicado de la existencia, tener una doble vida, o sea, yo vaya, no sé, no creo, no conozco a nadie que me haya dicho, ay, tengo una doble vida, ¿no? Yo sé que es muy común, pero a mí no se me daría. Qué nervios, que te cachen. Pues a veces la gente cuando está cayendo en situaciones monótonas, esta idea, esta subida de dopamina cuando tienes una relación extramarital a veces les hace sentir vivos. Creo que aquí esto es tan frecuente que creemos que tener una aventura es eso nada más. cuando estamos poniendo en juego verdaderamente el equilibrio, no solo propio, sino de todo el contexto, de la otra persona y de toda una familia que cree que la relación de pareja o que la relación de pareja de origen es el fundamento del resto de la familia. Ahora, ¿te ha durado un chorro? ¿Por qué, tres años? Y sosteniendo una mentira está... O sea, es algo muy fuerte. Ahora, le está sacando mil pesos a la semana, Mario, Alma, a Juan, y Juan se los está dando. ¿Soborno? No, este delito se llama extorsión. No le está sacando, lo está extorsionando porque no le está... Ella, a cambio de no decir algo, le está pidiendo una cantidad. La extorsión se configura en el momento en el que dan el dinero. Es decir, si yo llego y le digo a alguien, si no me das mil pesos, voy a ir a contar la verdad en tu casa, pero no se los doy... Ya estoy extorsionando. Todavía no, hasta que haya un dinero, es decir, hasta que yo caiga en la trampa y me vea afectado psicológicamente, moralmente y materialmente, se configura la extorsión. La extorsión es un delito de impacto, está dentro del catálogo de los delitos más difíciles que hay y merece una prisión preventiva oficiosa y es de los más punitivos que hay. Si sea de mil pesos o de un millón de pesos, llevan la misma pena. ¿A cuánto asciende la pena? De 13 a 20 años de prisión. ¡Guau! ¿Qué? Te pelaste el tremendos ojos. Sí, ves que... O sea, le va a salir más caro a Alma. Ves que realmente yo acepté porque dije, bueno, si así deja de molestar a mi hija y no me mete a mí en problemas, pues yo por eso accedí, porque dije... Pero a ver, ¿qué tiene que ver tu hija en toda esta historia? Porque, híjole, todo se originó cuando te cacharon, o sea, ahora sí que con las manos en la masa, Paulina con Alma, ¿no? ¿En la fonda o en el taller? ¿Dónde estaba? En el taller, llegó esta Alma ahí a visitarme. ¿Y tú estabas abrazando a Alma cuando llegó Paulina? Desafortunadamente yo la estaba abrazando. Bueno, nos estábamos abrazando y en ese llegó Paulina. Entonces, pues yo para no echarme de ver de que yo estaba ahí con ella, yo le dije que era una amiga de la secundaria. ¿Y te la creyó? En el momento, pues sí, porque inclusive yo le dije, es de la secundaria, acaba de llegar de Estados Unidos y tenía mucho que no la miraba. Es más, si quieres, vamos a la plaza, vamos a comer, las invito para que se conozcan y pues también para que veste que no hay nada malo entre ella y yo. Inclusive no le voy a decir a tu mamá porque ella no lo va a entender y me va a querer otra cosa. Fíjate, si yo hubiera sido tu hija, ese discurso que dijiste es más que suficiente para decir, algo trae. O sea, ¿por qué me da tantas explicaciones? ¿No? No le vas a decir a tu mamá nada porque no vaya a pensar mal porque es que estoy haciendo algo raro y malo. ¿No? No es creíble. No es creíble. Es un discurso que en verdad, o sea, analicémoslo y viene de personas que se sienten culpables porque están haciendo algo indebido. O sea, te viste descubierto. En el momento fue lo que se me ocurrió. O sea, no... ¿Pero tú tienes alguna amiga en Estados Unidos o no? No, pero se me hizo... ¿Así? ¿Te la sacaste de la manga? Pues sí, en ese momento, como fue de sorpresa y reaccioné, pues fue lo primero que se me vino a la mente. Ahora, lo todavía más increíble es que Alma se compró el cuento a tal grado que se hizo amiga de Paulina. Y ahora le dice a Paulina que en Estados Unidos, ella no sé de dónde sacó el nombre de Houston, Houston, Texas, ¿no? Y dijo, yo te voy a ayudar a tramitar tu visa y después nos vamos a ir a Estados Unidos, nos vamos a ir a Houston y allá vas a encontrar un hombre mayor que te mantenga. Ya no estudies aquí. Los hombres solamente sirven para sacarles dinero, para sacarles provecho. Fíjate nada más todo lo que construyó a raíz de que la cacharon en el taller mecánico con Juan. O sea, yo creo que ahí hubiera quedado y hubieran hablado, o tú siendo inteligente y viendo el riesgo que estaba corriendo tu relación, tu familia, tu matrimonio. Nunca pensé en las consecuencias. Parar, ¿no? Hay otro delito aquí, Mario, en el momento en que, pues, Alma como adulto... Paulina también lo es, tiene 19, ¿no? Pero está interfiriendo en, precisamente, en que ya deje de estudiar, que ya lo hizo, ¿verdad? Dejó de estudiar. Todavía está estudiando. ¿Sigue estudiando? Sí. Ok, pero dice que ya no va a seguir estudiando, que ni lo piensen, porque ella tiene planes de irse a vivir a Estados Unidos. No hay ningún delito, puesto que es mayor de edad, no entra dentro del catálogo de corrupción de menores, pero, y tampoco sobre una coacción. Aquí es una persona dejándose vulnerar por otra. Lo que sí pudiera ser un delito es todo lo que vaya a acarrear eso. En el momento en el que ella caiga, probablemente, en una trampa económica, ahí vamos a empezar a construir el delito, si es que le empiece a pedir dinero para llevarla a Estados Unidos. Ok. Inclusive, yo hace 15 días confronté a Paulina porque me llegó este borracha y chupeteada. Y andaba con alma. Y andaba con alma. Entonces, yo le hablé a ella para reclamarle y decirle que por qué estaba ahora sí que son sacando a mi hija. O sea, ¿los mil pesos fueron para que ya dejen de ser amigas? Sí, prácticamente le estoy pagando. Y no han dejado de ser amigas. No, ella sigue, sigue son sacándole, sigue llevándosela a bares y no sé a dónde más se la está llevando. Pues, ¿a dónde ibas con ella? No más a tomar y después al hotel, o sea, íbamos a otro lado más que ahí. ¿Y tú eras la única persona con la que ella se relacionaba o no sabes si nada más era la única persona? No, pues hasta ahorita que yo sepa, yo soy el que creo el único nada más. Porque ella era de la cocina conmigo al taller y de ahí nos dábamos nuestras escapadas. Pues vamos a hacer pasar a Alma, producción. Adelante. Juan me engañó y ahora quiere tirar tres años a la basura. No es justo. No me voy a alejar de Paulina, ya la quiero como una hija. Lo que él me hizo no tiene perdón. Si su esposa se entera, no me importa. Bienvenida, Alma. Bienvenida. Gracias. A ver. Vengo muy molesta. ¿De verdad? Sí, muy molesta. Porque tres años... Primero déjame advertirte que según nuestro abogado Mario Herrera, que puedes voltear a verlo, aquí está y está también Irene Moreno, que es nuestra sexóloga especialista, estarías incurriendo en un delito desde el momento en que has recibido dinero y con esto extorsionando a Juan sobre este asunto de Paulina y que si no me sigues dando dinero le voy a decir a tu hija la verdad y ahorita acabo de escuchar de que no te importa destruir un matrimonio o no. Tú dices sentirte engañada, ¿correcto, Alma? Sí. ¿Pero cuántos años tienes? 48. Y cuando tú conociste a Juan, sabías que estaba casado. Sí, sí, sabía que estaba casado. Entonces, ¿dónde está el engaño? ¿La dejé? Y ahora utiliza a mi hija. Ese es el tema de hoy. Y, bueno, lo que viene a decir desesperado Juan sobre ti, Alma, que estás utilizando a su hija para vengarte de Juan y yo no sé de qué te vas a vengar puesto que sabías que estaba casado, ¿no? Yo todo el tiempo te lo dije. Todo este tiempo estuve engañada porque él me prometía que iba a dejar a su familia, Pero si no la dejaba, ¿cómo es posible que tú? Cuando yo lo conocí, él me prometió muchas cosas. Él me dijo que siempre iba a estar conmigo, que me iba a mantener. Entonces, yo siempre estuve ilusionada de tener una persona conmigo. ¿Que te mantuviera? Y yo he pasado muchos tropiezos en mi vida. Tuve tres pérdidas anteriores que la verdad me lastimaron. A ver, vamos por partes, Alma. Tres pérdidas por tres legrados que tú decidiste hacerte. Sí. Entonces, te autolastimaste. Sí. Nadie te obligó a tomar esa decisión. No. Hoy te lamentas de eso. Sí. ¿Y por qué lo hiciste entonces? De eso no es responsable ni Juan, ni Paulina, ni absolutamente nadie, ni siquiera los hombres con los que te involucraste en tu vida. Son decisiones que tú has ido tomando conforme pasa el tiempo. Ahora, te involucras con Juan. Te compro la idea, te puedo hasta creer que te involucraste con un hombre casado sabiendo que no tenía ese compromiso. Pero si el hombre te está prometiendo que la luna es de queso y no le has dado una mordida y tampoco la has olido y sigue pasando el tiempo y ves que no es de queso, pues tú tienes también como adulto que tomar la decisión de si continúas con esa relación a sabiendas que nunca se va a divorciar o terminas la relación. Tú decidiste continuar con él. Cuando nosotros empezamos a tener esta relación, siempre él me prometía cosas, me daba... O sea... Es mentira. Siempre estuvo conmigo. Entonces yo, él siempre me decía que su esposa ya no la quería, que la iba a dejar, que... Te dije que tenía problemas con ella. Que tenías problemas, sí, pero nunca me... ¿Nunca le dijiste que la ibas a dejar? No, no. ¿Y que no la querías? Siempre me dijiste que la ibas a dejar. Tiene que tener problemas, no. Siempre me dijiste porque siempre su enfermedad era lo que él... Claramente quedamos aquí, íbamos a tener una relación sin compromisos. Nunca tenía a tus hijas. Yo nunca te engañé y te dije que yo todo el tiempo te atenté que era casado. Quiero ayudar a Paulina a que siga adelante, a que tenga lo que ella quiere. ¿Están asusacando, llevándola a lavar? No, no, no. A lavar y se andan... Alma, algo más que te quiero preguntar que no quiero que se me pase de largo es, él te prometió, lo dijiste literal y textual, que te iba a mantener. Sí. O sea, ¿por eso estuviste con él tanto tiempo? ¿Tú recibías dinero de parte de Juan? Sí, yo recibía dinero de él porque él... ¿Mensualmente? Sí. Sí, él me daba dinero. Por eso ahorita no es un chantaje. Él siempre me daba dinero para mis gastos. No, no, no. A ver, a ver, a ver. Separemos. Él siempre te daba dinero para tus gastos porque tú eras su compañera sentimental, siendo él un hombre casado. Ese tipo de intercambios, transacciones, yo no sé cómo se le dice legalmente, a este tipo de relaciones donde la compañera sentimental de un hombre casado, o viceversa, porque puede también ser de parte de una mujer que tenga un compañero sentimental, sea tipificada como un delito, como una extorsión, o ya cambia la historia y ya no hay delito que perseguir aquí. Sí, aquí son dos situaciones distintas. Ella está confundiendo un gasto semanal o mensual que tenía como pareja sentimental con ahora exigirle a cambio de dejar hacer o no hacer algo. Es decir, si él no tuviera un matrimonio durante estos tres años, claro que tendría ella derecho a pedir una pensión alimenticia por el tiempo en el que fueron pareja. Pero como se metió con una persona casada, no tiene ningún derecho sobre esa pensión alimenticia. Ella erróneamente exige un dinero a cambio de no hacer algo. Ahí es donde se encuadra la extorsión, que es uno de los delitos más graves, porque se vulnera la libertad de una persona. Y nos puede repetir nuevamente, para que escuche, Alma, ¿a cuánto tiempo tendría que pasar en prisión? El primero de las situaciones es que es una prisión preventiva. Es decir, todo su proceso lo haría en prisión. Y luego empezaría con una pena de 13 años a 20 años de prisión porque ya se consumó el hecho. Es decir, ella ya recibió el dinero que solicitó. Si no hubiera ningún dinero, bueno, pues no hubiera sucedido nada. Para que este delito se configure, tendría que levantar una demanda a Juan, por supuesto. Correcto, así es una denuncia. Más que suficiente. Así es. ¿Escuchaste? Sí. Ahora, ¿en qué momento se te ocurre a ti que quieres ayudar a Paulina, pero además contándole una mentira? Porque tú, ¿ni has vivido en Houston o sí? No. No vives allá. Pero todo fue idea de Juan. No, 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 a ver. ¿Por qué? La idea de Juan fue que mal hecho también, yo no digo, o sea, no lo estoy eximiendo de ninguna culpa, sino que para azafarse de la situación, porque fueron sorprendidos, abrazados, cuando llegó Paulina, pues él rápidamente se le inventó una mentira. Una amiga de la secundaria que se fue a vivir a Houston, entonces vino y no le vayas a decir a tu mamá, entonces, ¿por qué no mejor las invito a comer para que no vayas a sospechar nada? Yo ya de ahí, ya sospecharía. O sea, no sospecharía si los veo juntos. Y hasta una ex amiga de la secundaria que vive fuera y me vino a saludar, puedo comerme ese taco tranquilamente, Irene. Pero de ahí a que... No, ya, ahí ya se enredó todo, ¿no? Claro, aquí fíjate que hay algo que me parece muy importante resaltar y es como una mentira trae muchas otras mentiras y como todas estas mentiras van envolviendo a la persona al punto de que llega un momento en que puede confundir la realidad con la ficción. Aquí, Alma, tú tendrías que haber detenido esta situación, pero utilizar a Paulina a partir de esta mentira, haciéndole creer que efectivamente tú vivías allá, que le vas a ayudar a conseguir documentos, es un abuso de tu parte frente a una chica que también finalmente es víctima de la situación familiar que está viviendo, que es el engaño que tiene su papá contigo. Y tú tratar de zafarte diciendo es que él me engañó porque él me prometió. Creo que esta historia del hombre casado que te promete a nuestra edad ya es difícil creérnosla. La crees si quieres creerla, pero en realidad tú sabes que esto no funciona de esta manera porque tú ya has tenido otras relaciones. Y por otro lado, tratar de fincar tu equilibrio financiero y tu felicidad en alguien que está casado, que tiene un compromiso y que va a desmoronar la vida de otras personas para que tú seas feliz, me parece algo muy ruin, que ni tú te lo mereces ni todas las demás. Y por otro lado, seguir con esta mentira te va a llevar a situaciones muy dramáticas cuando Paulina se entere, pero sobre todo cuando tú realmente vuelvas a pisar el piso de la realidad en la que tú ya estás enredada. Y además, a ver, tú ya te creíste la historia de que vives en Houston. Yo solo quiero lo mejor para Paulina. Lo mejor enseñándola. Yo la quiero mucho. Es tu único discurso. Yo quiero que ella sea mejor. Yo me reflejo en ella cuando en mi juventud pude hacer mil cosas que no pude hacer por los tropiezos que yo tuve y ahora quiero que ella sea alguien. Perdón y no te quiero ofender, pero te pregunto, tú eres alguien, ¿ok? Estás viva, respiras, tienes salud, supongo. Eres alguien. ¿Qué tan alguien eres? Bueno, yo creo que lo que tú te hayas labrado como futuro. Te pregunto, si tú no has logrado, según tus propias palabras, un futuro prometedor como el que ahora quieres y que dijiste, se me escapó la juventud, la juventud pasó, sí, y tú la dejaste pasar y yo creo que pensaste que nunca iba a avanzar la edad y que no valía la pena prevenir y hasta ahora te estás dando cuenta. Si tu futuro, a partir de tus decisiones, las decisiones que tú tomaste, no es lo que tú quieres, ¿tú realmente crees que puedas aconsejar a alguien para que logre alguna meta en su vida? No. Entonces, Alma, hay que... O sea, esta es una clínica de emociones público y aquí no les vamos a decir lo que quieren escuchar, sino lo que realmente vemos nosotros, Irene. Mal haríamos en decirle, no, tienes toda la razón del mundo. Llévate a Paulina, de verdad, que qué buena idea que le digas, que deje los estudios, que es lo más importante, y que la estés incentivando para que se vaya a Estados Unidos, que busque a alguien que la mantenga, por Dios santo. Son incongruencias, dado que tampoco te han funcionado a ti tus técnicas. Si funcionaran, serías un buen ejemplo para seguir, ¿no?, considerando cuál ha sido la manera en que tú has accedido a una mejor forma de vida. Las personas tenemos que ser congruentes entre lo que decimos y lo que somos y hacemos. Y tú no tienes esa congruencia respecto a lo que tú quieres para Paulina, cuando ni siquiera has podido tú ser realmente lo que tú deseas. Pero, bueno, finalmente tú la estás... ¿A quién la está vengando es ella? ¿Por qué ella la... ¿La estás utilizando? No, yo no me estoy... Yo no me estoy vengando. ¿La estás desquitando? Yo la estoy ayudando porque... No, ¿cuál ayuda? Hay otra cosa que yo no entiendo y tengo que ir a un consejo y regresando lo vamos a profundizar. Resulta que yo no sé qué tanto le interese o le importe la relación a Juan con Alma porque, Juan, dicen por ahí que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Y tú, ya entrado en copitas, se te salió decir que tú, que tenías una persona extra además del matrimonio, que te angustiaba mucho que se terminaba tu relación con tu esposa y bla, 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 bla. Y que esta persona, que es Alma, estaba influenciando a tu hija y demás. Y adivina quién supo sobre esa conversación que tuviste. Fíjate nada más. Es que de verdad. Con el yerno. ¿Quién crees que se enteró? Mi hija Viris. Pues, sí. Viridiana ya lo sabe. La dejé y ahora utiliza a mi hija. Y pues, sí, Juan, efectivamente, Alma está utilizando a tu hija. Y yo no sé si lo quieres admitir o no, Alma. O también vas a negar que estás utilizando a Paulina. Que estás escuchando. A Paulina la quiero mucho. Tú bien lo sabes. La quiero como si fuera mi hija. A ver, ¿cómo vas a querer? Ay, por Dios. ¿Hace cuánto la conoces? ¿Cuándo, cuando Paulina? ¿Hace cuánto conoces a Paulina? Hace tres meses. Y ya la quieres como si fuera tu hija. Porque ella me confió todo del día que ella lastimosamente se iba a suicidar por culpa de un... ¿Qué se iba a suicidar? De su novio, que tú nunca te enteraste que su novio, ella estaba por suicidarse. Ella me confió todo. Por eso ahora la ayudo para que sea feliz. Entonces, si la ayudas, ¿por qué le haces eso? ¿Por qué le enseñas cosas que no debe? Alma, ¿tú eres feliz? No. Y entonces, ¿cómo vas a ayudar? A ver, te voy a dar la receta de la felicidad. Espérame, voy a ir a un cajón, ¿eh? Ahorita vengo, voy a buscar la receta. El cajón, el cajón. Ah, chihuahua, ¿dónde la traje? Porque pues yo no la traigo, ¿eh? Pero, o sea, yo no la tengo. Ni siquiera la he aplicado en mí, pero... Ahora que la encuentre, te voy a compartir la receta de la felicidad. Alma, aprendamos por piedad a ser congruentes. En verdad, se vale decir no sé, se vale decir no soy feliz, se vale decir estoy en busca de, estoy caminando hacia, ¿no? O, este, todos los días quiero aprender, quiero tener nuevas herramientas para poder construir una versión de mí misma, Irene. Lo que no se vale es pretender o decirle a los demás que nuestra vida es perfecta cuando realmente no lo es. Es como cuando alguien te ofrece el negocio millonario y le preguntas si tú y está más pobre que, ¿no? Que una rata. Entonces, dices, bueno, entonces, el negocio millonario no funciona porque entonces la persona sería millonaria. Totalmente. Y aquí creo que es, al hablar de congruencia, esto es muy importante decir, Alma, que si tú supiste que Paulina estaba a punto de suicidarse es algo muy grave, algo que tendrías que haberle comunicado a su papá y en todo caso también haberle recomendado asistir a una ayuda profesional en donde verdaderamente pudieran ayudarla, no con ese tipo de consejos que a ti tampoco te han funcionado. Es decir, aquí yo creo que hay una gran confusión, Alma, respecto a tu relación con Paulina. Paulina es la hija de tu compañero sentimental con quien tienes una relación extraoficial o excompañero sentimental y además, pues es una relación sumamente delicada porque tú sabes que él sigue casado y que Paulina es hija de ese matrimonio. Entonces, también es una grave falta de respeto que tú sigas engañando a Paulina, utilizándola y además obteniendo información tan delicada sin que tú tengas la verdad maneras ni herramientas para hacer algo al respecto. Claro. Ahora, ¿hay alguien que ya se enteró de todo esto? Pues sí. El que la hace la paga es lo que dicen, Juan. Y no hay mentira que dure 100 años. No había necesidad por todo, por culpa de ella por empezar a hacer... No, ¿y qué culpa tiene Alba? Es mi culpa. Por andar sacando a Paulina. A ver, ¿quién te invitó a tomar ese día, ponerte hasta el copete y estar abriendo la boca de más? Pues sí, porque estaba yo pasando por ese momento del conflicto. Siempre estás pasando por ese momento. Siempre. ¿Qué tenía que... Una mentira lleva a otra mentira. A ver, ahora, lo que estás diciendo, ¿qué va a pasar ahora si se llega a enterar que tuvimos una relación de a de veras? ¿Qué va a pasar? ¿Qué se lleva a enterar? ¿Quién? Paulina. Pues eso se tiene que enterar. No, pues si yo vengo a hacer que me ayuden para no destruir mi hogar. Ahora, ¿ahora quieres mi ayuda para no destruir tu matrimonio? No, pues más bien tú tienes que enfrentar este problema y sincerarte con tu familia. ¿Estás corriendo un riesgo? Sí, señor, ¿sí lo estás corriendo? Pero mientras tú guardes la mentira, pues más fuerte se va a volver y más complicado se va a volver que te enfrentes o que te tomes valor para enfrentar a tu esposo y decirle la verdad. Y a Paulina también. O sea, tan fácil que hubiera sido... Ya me cacharon, chin. Tengo que hablar con Alma, terminar esta relación, ¿cierto? Y punto final. No, le voy a jugar al valiente porque si ya me salió una, me salió varias veces. De tus errores y de tus inventos. Pues se lo preguntamos porque ya lo sabe, se lo dijo el marido con quien tomó copitas. Juan, su suegro, imagínense nada más qué imagen. Adelante. No entiendo cómo mi papá pudo meterse con esa garrapata. Ahora le está buscando muchos problemas con la familia. Mi hermana Paulina es una tonta al pensar que esa puede ser su amiga. Sí, es una vieja. Lo único que pido es que Alma se aleje porque mi madre está enferma y no quiero que se entere. Bienvenida, Viridiana. Gracias. ¿Cuántos años tienes? 28. Muy jovencita. Sí. ¿Casada ya? Sí. ¿Y tienes hijos? Dos. ¿Cuántos años tienes casada? Ya llevo nueve años casada. ¿Y eres feliz? Sí. ¿Cómo te enteras del rollo de tu papá? Estoy muy decepcionada. No tenía el gusto de conocerla hasta apenas ahorita. Hasta apenas ahorita te estoy conociendo. No, no, no te quiero conocer bien. No te quiero conocer porque sabes los errores que estás cometiendo. ¿Cuáles son los errores que estás cometiendo? Hace una semana yo realicé una comida familiar y mi papá se puso a tomar con mi esposo y ahí fue donde yo me enteré el otro día que mi papá le había dicho a mi esposo que tenía un amante. ¿Quién te dijo de eso? ¿Tu esposo? Mi esposo y mi papá se lo confesó. ¿Y te lo dijo avergonzado? ¿Te lo dijo... Preocupado. Con mi... Ah, preocupado. Preocupado. ¿Por qué preocupado? Y también yo estoy preocupada porque no se me hace justo, no se me hace justo, papá, que le estés dando dinero a ella porque mi mamá... Yo lo estoy haciendo para que se caiga y no haga problemas. Trabaja, está enferma, mamá está enferma, es impertencia, cualquier problemita que hay se pone mala y tú lo sabes. Eso le hubieras pensado antes de haberme dicho tantas cosas y prometerme muchas cosas. simplemente tú que tenías que estar influenciando a Paulina. Si tú no hubieras hecho nada con Paulina, no hubiéramos llegado hasta tanto. Por eso yo vengo ahorita aquí para que todo esto se aclare y yo te quiero definitivamente fuera de mi vida y de mi mamá. Juan, pregunto, perdón, pero le tengo que preguntar a tu papá, ¿tú hubieras seguido la relación entonces con Alma si esto no hubiera salido a la luz porque te cachó Paulina con Alma en el taller mecánico? Uy, ese acomodo de cara a la luz como que ¿tú tuviste la culpa? Dejen, me pongo cómodo porque tú la juntaste. Tú hiciste que mi hermana conociera a Alma. ¿Por qué la llevaste a este centro comercial todavía a convivir con ella sabiendo lo que tú estabas, la relación que tú tenías con ella? Tal vez ese fue mi peor error pero yo lo que no quisiera era que se hiciera este tipo de problemas y me salió peor. ¿Ese fue tu peor error? Mira, yo creo que si le quieres poner un nombre o un título pues tu peor error fue involucrarte con otra persona estando casado. Yo ni siquiera digo Alma este o otro nombre. ¿Con quien fuera? Si tú realmente no eres feliz en tu matrimonio... No, si los traes nomás que te soy. Pues entonces ¿para qué andas jugándole al enmascarado de plata cuando nos hagan luchar, no? ¿Verdad? Cuando me necesitabas me decías muchas cosas y ahora me desechas fíjate bien. Pero tú ¿por qué le creíste si sabías que él tenía una familia y aún así no tuviste ni tantita dignidad de mujer para alejarte? Porque yo sí quiero a tu papá. Por eso yo estoy aquí, Rocío, porque quiero que tú te alejes de mi hermana. No me voy a alejar porque yo la quiero mucho a tu hermana. Alma... ¿Algo que tú no hiciste? Las tienes mucho. No creo que tú no hiciste. Nunca la ayudaste. Alma, Alma, no golpees por favor el micrófono. Lo traes aquí en el pecho en tu blusa. Mira, según tú quieres a Paulina, quieres a tu papá, quieres a las flores del campo, a las abejitas que se posan en ellas, etcétera. No te creo, Alma. Tú dices querer a todo mundo, pero dices también que no eres feliz. Ahora, no se puede querer a alguien a quien estás afectando. Tú no vas a extorsionar a alguien que amas. Ni siquiera que quieres, porque ya estamos hablando de diferentes sentimientos. Alma. No te quieres ni a ti misma. ¿Cómo es que puedes creer que alguien te va a querer? A creer, más bien. Que quieres a Juan cuando le estás sacando mil pesos a la semana por tal de no decirle a Paulina quién eres realmente tú en su vida. Ahora, se te está cayendo el teatrito poco a poco, porque ya Viridiana lo sabe y Viridiana es su hija mayor y no tardan en esperarse, enterarse la esposa de Juan, que por cierto se llama Juana, la propia Paulina. Que mi mamá se entere. Que se entere su mamá. Es que tú lo tomas muy fácil, pero mamá está enferma. No te quieres ni a ti misma. Te pregunto, si a ti te pasara algo similar que espero que jamás lo vivas y te lo deseo de corazón, ¿tú preferirías enterarte o no enterarte? Enterarme. Claro. Pero además, yo espero y vamos a hablar de enfermedades venéreas. Infecciones de transmisión sexual, como se llaman actualmente, que bueno, pues son transmisibles a través del contacto con fluidos en cualquier tipo de relación sexual, coital. si se tienen relaciones sexuales sin protección con alguien que esté infectado. Y esta, digamos, el riesgo se eleva si tenemos más de una pareja sexual. Y en este caso, por lo menos sabemos que Juan tiene dos parejas sexuales y que esto evidentemente te pone en riesgo a ti, pone en riesgo a Juan y pone en riesgo a Juana si es que no haya alguna otra persona involucrada. ¿Ustedes usan condón en sus relaciones sexuales? No. Ahora, ojo, ¿eh? Pero además, ahorita que te escuché hablar, me acordé que Alma, en este discurso que le dice a Paulina de no, es que a los hombres hay que utilizarlos, Mario. Los hombres solamente sirven para sacarles el dinero. Qué triste pensamiento que, que... A mí me da mucha tristeza que existan mujeres que hablen así de los hombres cuando creo que se merecen mucho más que eso y también qué pocos se quieren y se valoran ellas mismas. Porque si las mujeres estamos luchando por que nos respeten, por ganar muchos derechos, no ser tomadas como un objeto, pues entonces también tenemos que hacer lo mismo. Hay que predicar con el ejemplo y respetar al otro género, no nada más ah, sí, me voy a aprovechar de él. No. Vieras qué padre se siente ganarte las cosas por tu propio conocimiento, esfuerzo, por ti misma, se siente precioso. Que tengas realmente logros personales y que también encuentres una persona con la cual crezcas o que esté a la par de ti y que sigan impulsándose para ser mejores cada día en todos los aspectos, no solamente hablando del aspecto económico. Pero en este pensamiento que tú le has tratado de transmitir a Paulina, recuerdo la frase de, pues esa, que hay que utilizar a los hombres, tú solamente sostienes una relación con Juan o tienes otros patrocinadores o proveedores en tu vida, porque entonces también estaríamos hablando de altas posibilidades de que puedas ser no solamente portadora, sino transmisora de una enfermedad venérea. Por eso es que a raíz de esto ella ahora ha tratado de influenciar a Paulina, porque realmente ella lo que quiere es, no quiere, ya lo logró, ya lo hizo, arruinarme a mí la vida también. O sea, tú ya te sientes con la vida arruinada. Tres años tirados a la basura, tres años tirados y hasta ahorita piensas en tu esposa. Paulina también va a saber, si venía con una situación de quererse suicidar, con esto, ¿qué va a pasar que se llegue a enterar? ¿Tú sabías que tu hermana intentó o tuvo la idea de quererse quitar la vida? No, yo no sabía. La dejé y ahora utiliza a mi hija. Mira esa palabra de la dejé, suena como despectiva, ¿no? Como si fuera un objeto que la aviento, ¿no? No me gusta. Cosificamos a las personas en las relaciones y las personas somos mucho más que nos dejamos o nos tomamos o creo que aquí estamos hablando de relaciones que involucran sentimientos, que involucran emociones y que por supuesto involucran voluntades porque aquí ninguno de los dos fue obligado a tener esta relación y tú tampoco puedes culpar a Alma de todo lo que estás viviendo en este momento. O sea, tu mala decisión no fue haber llevado a Paulina al centro comercial a comer con Alma, fue haber iniciado una relación cuando estabas comprometido con otra mujer, cuando estabas casado, cuando no tuviste la honestidad de hablar con tu esposa y decir, oye, hagamos algo porque yo siento que esto ya no está funcionando y creo que allí es donde empiezan verdaderamente nuestros errores. O sea, hay que ir al origen y tú tienes que aceptar que te equivocaste mucho antes que este evento que simplemente fue consecuencia de malas decisiones tomadas desde el origen de una relación que desafortunadamente hoy te está trayendo tan malas consecuencias. Oye, Irene, tú en tu consultorio pues tienes tu tienda, la Sex Shop, ¿no? Y ahí mismo hay una pequeña salita, me recuerdo perfecto porque ahí no solamente puedes explicar el uso de todos los juguetitos y todas las cosas que hay, los inventos que hay para reavivar la pasión o simplemente que no se vuelva tediosa una relación sexual entre una pareja, un matrimonio. Pero vamos a suponer que llegan un matrimonio como el de Juan y Juana con 30 años de casados que ya pues no solamente hay una historia de vida sino puede existir hasta tedio en la relación matrimonial. Claro. ¿Tú lo recibirías en consulta? Tengo muchas parejas que viven este tipo de situaciones y de hecho pues a veces lo que tenemos que ir es al fondo de muchos resentimientos que quizás se quedaron allí escondidos del pasado, falta de comunicación, como que se perdieron cada quien en el camino, a veces la esposa tiende a irse muy marcado hacia los hijos, la pareja masculina tiende a irse hacia el tema laboral, profesional y se van perdiendo allí en el camino. Pero la idea es... O sea, yo lo que quiero dejar bien claro es que es algo normal, o sea, forma parte de y tiene solución a todo esto. Claro, porque de lo que se trata es que se reencuentren, que si se perdieron se reencuentren y recuerden por qué están juntos, por qué se aman, por qué han decidido continuar una relación y existen muchas maneras en reavivar la llama de la pasión, en retomar una vida sexual activa y además placentera y quizás más placentera que antes, ahora con la experiencia y el conocimiento mutuo, porque además hay mucha mayor confianza después de tantos años de conocerse. Requiere voluntad, es un trabajo, es un esfuerzo. Mira, el amor es un trabajo cotidiano. Es decir, de todos los días, sí, sí quiero y eso implica un compromiso de todos los días. O sea, esto implica realmente compromiso todos los días. Y yo fíjate que yo ni siquiera me esperaría tener un problema con mi pareja. No. No, yo creo que iría y inclusive, no sé, de aniversario. Oye, te tengo una sorpresa, vamos a hacer algo nuevo, una cita con una sexóloga y a lo mejor la pareja se queda, ¿qué estamos haciendo aquí? Pues, no tenemos ningún problema, pero no los queremos tener y vamos a buscar inclusive nuevos métodos y nuevas formas de amarnos, ¿no? Claro, vamos a una sex shop, compremos un juguete, un aceite para masaje, a lo mejor eres un poco más conservador, pero hay muchas otras cosas que puedes aprender, cómo darnos un masaje, cómo volvernos a ser novios, porque muchas parejas, toda la vida tiene que ver con la familia y nos olvidamos de que somos pareja y que tú y yo fuimos novios y que podemos volverlo a hacer teniendo un día a la semana para nosotros, un día al mes, un viajecito juntos, o sea, retomar la relación que a veces se pierde en la familia y se pierde en la cotidianeidad. Así es. Por eso es que ahora, no sé, yo quiero que esta persona o esta señora, Alma, se aleje ya de mi vida y de mi hija, ya no quiero que me perjudique más, se lo pido porque pues la verdad ya... Ahora sí quieres que me leje de tu vida y cuando estabas conmigo nunca me decías eso. Ahora dentro del miedo, ¿no? ¿Qué tanto sabías de Paulina y este intento de no querer vivir? Yo no sabía, me quedé así como que en show porque yo no sabía que mi hermana pues se quería suicidar, no creo. Ahí se ve la comunicación que tienen como familia. ¿Tienes buena comunicación con ella, con Paulina? Teníamos muy buena comunicación, pero desde que Alma se intrometió en nuestras vidas... Yo nunca me intrometí. Te intrometiste. No, nunca me intrometí. Porque te hace más caso que a mi mamá. Ella tuvo la confianza de platicarme. No, no, no. ¿Por qué tú le engañaste? Y yo... Tú le metías cosas que no van. No, no, no. Mi hermana me comentó que Alma le dice que se consiga un sugar, que le dé dinero, que se la lleve a lugares lujosos, que los hombres... Ella tiene juventud. ¿Me permites? Ella tiene juventud. Que los hombres solo se utilizan y se votan, que solo se les tiene que sacar dinero, lo que tenga que pasar, una noche de placer, de copas y que los aviente. No más. Y mi hermana, ahora ahí viene el dilema. Ya no quiere estudiar. Yo sé. Oye, ¿qué le dijiste tú como hermana mayor? Digo, eres muy joven, también 28 años, pero al final del día, pues, si se acercó a ti para comentarte o contarte eso, ¿qué le dijiste tú? Yo le dije que no hiciera eso. ¿Por qué? Que en algún momento iba a llegar una persona que la valorara y que se enamorara, que supiera ella que realmente es el amor, porque ahorita está muy desorientada. ¿Supiste del rompimiento con su novio? Sí, sí lo supe. Y nunca le ayudaste. No le ayudé porque tú te intrometiste. Porque tú, el consejo más lógico que le pudiste dar es meterla a lugares como bares y que estuviera, que se le iba a pasar el capricho de estar con su novio y que se fuera a uno y a otro y a otro lugar y que conociera a hombres y los aventara y que tomara. De hecho, hace como 15 días ella llegó borracha. Llegó borracha y bien marcada. Yo le dije que para su edad que ella tiene, pues no se me hace algo lógico. Mira, ni aunque tuviera la edad o más edad, yo creo que son riesgos muy altos que se están corriendo, sobre todo cuando se están mezclando sustancias con malas decisiones y en búsqueda de, en cuestiones emocionales, cuántas personas o cuántas mujeres, hombres y mujeres también, porque no solamente es cuestión de mujeres, han sido encontrados sin vida en hoteles, en lugares clandestinos porque precisamente se les hace fácil entrar en este tipo de relaciones o intercambios o muchas veces ni son encontrados y siguen tristemente desaparecidos. Así que, pues bueno, señores, yo tengo una sorpresa. Tengo varias, pero la primera la voy a hacer pasar y es tu hija Paulina. Y estuvo escuchando absolutamente todo. ¿Cómo va a reaccionar? No lo sé. Yo espero que no violentamente. Pero necesito que pase producción, por favor. Es como medio en shock si viene. ¿Cómo estás, Paulina? Mal, Rocío. ¿Estuviste escuchando todo? Estuve escuchando absolutamente todo. A ver, primero, y no es que quiera quitarle importancia a lo que has escuchado ni a lo que hemos visto aquí. Tu vida, me súper interesa y me importa que hay de cierto que en esta desesperación intentaste o circuló por tu cabeza quitarte la vida. me quise quitar la vida porque mi novio me dejó. Porque me dejó y pues la verdad... O sea, es verdad. Sí, es verdad. Yo se lo conté a Alma. ¿Por qué te dejó? Me dejó porque me engañó con mi amiga. Ok. Me engañó con mi amiga y me engañó. O sea, una doble decepción porque fue tu amiga y fue tu novio. ¿Tú crees que si tú hubieras realmente intentado o logrado quitarte la vida ¿hubiera valido la pena? No. ¿Por qué? Porque ya aprendí gracias a Alma que quitarse la pena, quitarse la vida, sí, porque ella me ha enseñado muchas cosas de la vida. Pero ya con esto, ya con esto, ya no quiero saber nada de ella, nada de mi papá porque te acabo de acordar. Paulina, tú confiabas en Alma. Yo confiaba en Alma, confiaba en mi papá porque son unos cuercos, porque me engañaron. ¿Cuál me quieres, Alma? ¿Ves? ¿Qué es lo que estás emocionando? ¿Qué es lo que estás haciendo? Paulina, Paulina, tienes una hermana, ¿por qué no confiaste en tu hermana? No, porque llegó Alma y yo le empecé a contar todo a ella y a mi hermana ya no le dije nada. Pero a tu hermana la conoces de toda la vida. A Alma no la conoces de toda la vida. Paulina, te voy a decir lo que yo creí que me podías contestar. Estás estudiando todavía. ¿Qué estudias? La prepa. Ok. ¿Y qué se supone que vas a seguir estudiando? Me iba a ir a Estados Unidos con Alma. ¿Qué Estados Unidos? Ni qué nada. Hombre, a ver, ya supiste, Paulina, ya te enteraste que todo ha sido una mentira y que ni tiene, Alma no tiene los medios, por favor, señora, no tiene los medios ni el poder como para tramitar. Nadie lo tiene, realmente, nadie lo tiene. Es una vil mentira eso de que te voy a tramitar una visa, te voy a llevar a Estados Unidos y allá. Las cosas no son así, no son fáciles ni son color de rosa. ¿Ok? No dependes de la decisión de Alma, dependes del gobierno americano y ellos tendrán que ver tu solicitud, tener tú una cita con ellos, checar muchos parámetros para que entonces tomen la decisión si te autorizan la visa o no. Y tampoco es así de que me voy a ir y voy a trabajar, no. Ese es otro proceso y es otra visa y es otra historia. Paulina, pero yo, Paulina, me interesa mucho hablar un poquito más, profundizar un poquito más acerca de este tema de decepción amorosa. Fíjense nada más lo que yo veo cuando escucho un asunto así. Digo, pues si siéntete aliviado y darle gracias a Dios, levanta tus palmas al cielo porque te quitó de tu camino a dos personas que una ni te amaba y la otra tampoco era tu amiga. Entonces, te iban a terminar decepcionando tarde que temprano. ¿Qué tienes que lamentar? Ahí obviamente te va a doler, sí, la traición duele, es cierto, pero la traición también la puedes procesar, la puedes hablar en una o varias consultas terapéuticas y no pensar en quitarte la vida. O sea, como que vale tanto la pena una situación así, nadie yo creo que vale la pena, ni nada vale la pena como para que digamos me quito la vida. O sea, cuando hay tantas otras soluciones y cuando tienes 19 años es darle el poder. Cuando alguien intenta dañarte, cuando alguien intenta llamar tu atención de forma negativa, de forma equivocada, es muy simple. Tú tienes el poder de decidir si le das tu atención o no y si te va a afectar esa opinión hacia ti o no. Yo opto porque no, porque la verdad quienes tienen ese tipo de maneras de pensar, de sentir o de actuar, pues no son bienvenidas en mi vida. Yo estoy en constante evolución, en constante aprendizaje. No me permito que se baje mi energía a ese nivel. Irene. Cuando fincas tu felicidad en otra persona, cuando esa persona se va o simplemente hace algo diferente a lo que tú esperabas, generalmente resulta una decepción, algo muy doloroso. Es bastante común que a tu edad, Paulina, me imagino que era tu primer novio así importante y cuando además te engaña con alguien a quien tú consideras una gran amiga, alguien en quien tú podrías confiar, es obvio que hay un impacto, esto es un duelo, es un shock enterarte de todo esto y no es fácil procesarlo. Pero como bien lo dice Rocío, finalmente ellos te hicieron el favor de mostrarte muy a tiempo antes de que dieras otro paso, por ejemplo, hacia el matrimonio a una relación mucho más sólida y confiar más en tu amiga, pero ellos te hicieron el favor de mostrártelo a tiempo para que tú con todo y tu dolor y con todo y tu decepción sepas que tú vales mucho más que eso y que puedes encontrar una relación con un hombre valioso porque los hombres como las mujeres habemos de todo, pues hay que elegir desde tu autovalía a alguien que esté en esa misma frecuencia y no es vas a utilizar ahora a los hombres para vengarte porque entre tú más quieras utilizar a un hombre sacándole dinero más te denigras tú como mujer porque no necesitas un hombre que te mantenga cuando tienes tu fortaleza y tienes tu inteligencia y un futuro por delante para saberte valer por ti misma entonces creo que este es el momento de trabajar tal vez psicológicamente y que esto te haga más fuerte y saber que tienes que levantar tus antenitas y basado en el amor propio elegir tus próximas relaciones tanto de amistades como de hombres esto no significa que no puedas volver a confiar pero sí que tienes que confiar más en ti y amarte más tú misma y cuidarte más tú misma y fíjate yo de verdad te pregunto Paulina si te creíste el cuento de que Alma era amiga de tu papá que vivía en Houston y que se conocen desde la secundaria si te creíste ese cuento y entonces que se supone que estaba haciendo aquí Alma yo cuando llegué los vi abrazados en el taller mecánico de mi papá y ahí fue cuando mi papá me dijo que era una amiga muy querida que había llegado de Estados Unidos entonces pero a ver ¿por qué pasó tanto tiempo aquí? y si tienes una vida tan exitosa ya ¿qué andas haciendo aquí? ¿por qué te regresas? porque esta mujer que ya ni la quiero ver ni en pintura por lo que acaba de hacer acaba de arruinar mi familia ¿cuál me vas a querer Alma? ¿me acabas de provocar? la acaba de arruinar con todo lo que acabo de escuchar lo que acabas de hacer mira Paulina una familia se puede destruir o se puede se puede fragmentar por decisiones de dos personas como es este caso no solamente la infidelidad viene de parte de Alma yo por eso te he dicho todo el tiempo debes de confiar en tus hermanas en tu mamá estás joven ¿qué quieres que confíe en mi hermana después de lo que estaba en ese momento que yo te la presenté esperaba para que no hiciera todo eso si pero por eso mismo debes de entender que yo no quería que pasara nada malo por eso mismo tienes que entender bien que no querías que pasara algo malo pues yo sé que me equivoqué con este con este asunto y el problema que hice pero no era para que tú cayeras en el juego de ella ni mucho menos hacer cosas que no debes ¿y por qué? ¿quién empezó el juego? ¿quién la presentó como su amiga? imagínate te presenta como tu amiga digo muy ingenua la verdad muy ingenua pero por eso tú tenías que abusar pero buscayó yo obviamente pues en ingenuidad si quiero pensar o creer que la amiga de mi papá puede ser también mi amiga y que puedo confiar en ella ¿qué decisión puedes tomar a partir de ahora que sabes toda la verdad? digo eres una jovencita de 19 años de edad ¿sí? ya sabes por fin que lo de Houston no es verdad me mintió todo este tiempo me estuvo mintiendo ella y mi papá ok que tus estudios pues yo supongo que los tendrás que continuar los tengo que acabar y que yo espero que no te hayas quedado con esta idea equivocada de que los hombres solamente tienen que utilizarse para que pues sean tus patrocinadores que tengas tenía esa idea de hecho tenía esa idea porque gracias a Alma me estaba metiendo esas ideas a la cabeza que es le sacara provecho a los hombres que le sacara dinero y tú te pregunto ¿eres una jovencita inteligente o no mucho? sí me considero inteligente entonces en qué cabeza cabe inteligente en qué cabeza inteligente cabe que le voy yo a aceptar una idea semejante a quien sea porque estaba cegada estaba cegada por Alma porque ella me estaba metiendo ideas a la cabeza que me iba a llevar a Houston que iba a tener mejor vida allá que me consiguieras a un gringo rico para que tuviera dinero hasta me metí la idea de que tuviera ¿sabes hablar inglés? no, no sé hablar inglés ¿y entonces cómo te lo ibas a conseguir o sea cómo te ibas a comunicar ¿a señas? pues no ni a señas ni nada porque pues no sabía entonces ella te iba a dejar ir sola ahora porque tú me lo confesaste y ni se quiera ¿cómo que sola? sí ella se iba a ir sola y ella me lo confesó le dije para ir a Estados Unidos se necesita visa se necesitan de muchas cosas pero yo me iba a ir con Alma ella me dijo que se iba a ir conmigo pero ella no se iba a ir pero ¿a poco tienes confianza al que ella te diga ¿tienes visa, Alma? pasaporte la tenía para estar de mojada no, o sea ni siquiera fíjate primero tienes que sacar un pasaporte que el pasaporte te lo dan en dos minutos bueno no en dos pero sí pronto porque el proceso es muy ágil pero es tu derecho como mexicana te tienen que dar un pasaporte de eso a que te den una visa para entrar al país que sea pues quien sabe ahí depende de las leyes y de las normas de cada país y de que no existe una persona que se llame como tú porque luego ahora ¿no? como estamos en el mundo y con tantos millones pues puede haber una persona que se llame exactamente igual que Paulina con los mismos apellidos y demás y aparezca en la lista roja de las personas que han infringido alguna ley o que estén en busca de la justicia esté en busca de ellos justo es el camino para obtener los derechos migratorios impulsar a una persona a acercarse a un pollero o a una persona que quiere trasladar a alguien de una forma ilegal se considera un delito y tiene que denunciarse este tipo de personas que tratan de facilitar estos servicios son delincuentes porque justo atentan contra otro tipo de países lo correcto es sacar un pasaporte y hacer los cálculos necesarios para que otro país te pueda aceptar en los casos en donde se requiere visa México es aceptado en muchos países bueno al norte todavía no pero bueno si se requiere este permiso especial que en algunos casos es sencillo pero por ningún motivo ir a través de un pollero o bien este tipo de personas puesto que puedes en riesgo tu vida y se comete un delito y yo de verdad que este sí te invito a Alma a ti a personas como tú que están vendiendo esta idea equivocada de salir del país ponerse en riesgo y además contar ese tipo de historias envueltas en mentiras y en fantasías que sinceramente no existen no es tan sencillo yo lo hice porque Juan me engañó porque él me prometió tantas cosas por eso pero que estás haciendo todo y tienes que estar y esto no se vale no se vale entonces ese cariño que dices o que decías sentir por Paulina nunca existió es decir dentro de esta maquinación que tenías y que has tenido hacia Juan has envuelto a Paulina también como para hacerle daño completito ¿sí? sí ¿y dónde está el cariño hacia Paulina? la quiero mucho ¿cuál me vas a querer alma? ahora me has el coraje de que tú me hayas pensado tres años que te tiraste a la vacina ¿cómo te la vas a llevar? ¿con qué van a pagar tanto de dinero? prostituyéndose que lo que estás haciendo es lo que te estás enseñando esto también es un delito y es una no es menor de edad pero tiene 19 años ella todavía es hija de familia y yo pienso que tú estás haciendo aquí estás haciendo cosas malas conmigo a ver Juan nadie y si te lo tengo que dejar claro nadie se ha prostituido ni ha incitado para eso pero al decirle que llegó a alcoholizarse sí llegó a darle malos consejos sí pero afortunadamente no llegaron a esos extremos y qué bueno que la cosa para aquí digo dentro de lo malo esto es lo bueno que cuando menos tú viniendo a denunciar y tratando de buscar una solución para tu relación con Alma y detener estos planes que ha tenido contra tu hija pues bueno tendrás que sí desenmascararte tú también porque ni creas que no vas a ver tu esposa tiene que saberlo y yo creo que basta de mentiras pero eso no es la es engañando a mi mamá y a mí y a mi hermana junto con esta mujer ok a ver señores viene algo muy delicado y si se los tengo que advertir ok y ya empezaste a sudar y sabes por dónde voy ¿verdad? si ves el programa más o menos sabes por dónde voy pero no a mí las mentiras yo vine que me ayudaran de otra manera y lo voy a hacer lo voy a hacer créeme que lo voy a hacer pero a mi forma a mi manera 30 años la mejor 30 años que echaste a la basura junto con esta mujer que tú decidiste poner en riesgo no fui yo y yo tampoco voy a sostener una mentira ni tengo cara para presentarme ante una señora a una familia honorable y decirle perdónelo no porque esa es una decisión de ella sí y precisamente porque sé la gravedad de la situación me tomé el atrevimiento de asegurarme de que esté monitoreada por médicos de que haya sido revisada y que obviamente haya tomado su medicamento antes de que escuchara la noticia y también tomamos la decisión en este equipo de producción de que se estuviera enterando poco a poco es decir no un impacto fuerte así de no sino algo que fuera poco a poco pero sí vigilada por todo el equipo inclusive el equipo médico y vamos a hacerla pasar a tu esposa a Juana y que ella misma sea quien nos comparta su decisión quizá es una persona que a sus 30 años de matrimonio decide perdonar poner una digamos pues un aviso ¿no? y decirle te perdono esta pero si te cacho otra ni una más no sé qué vaya a pensar adelante con Juana producción tranquila ¿tienes tranquila? Juana perfecto ¿te ayudo a subir aquí en el escalón? ¿estás mi mano o no? no tienes nada que agradecer nos aseguramos que estés bien y estás bien de la presión estás monitoreada tomase tu medicamento pero emocionalmente es algo complicado ¿correcto? bastante lo sé sin embargo yo no sé aquí yo he hablado con muchas mujeres como tú que se enteran de una tradición semejante que se enteran de una infidelidad semejante por parte de su esposo en quien han confiado toda su vida y en quien a ojos cerrados han apostado por ellos y me ha sorprendido la respuesta que muchas de ellas han tenido varias ¿eh? no me voy a divorciar deciden perdonar a su esposo y los motivos que me han dado son muchos y diversos uno de ellos es son muchos años de matrimonio es mi compañero de vida no vale la pena errores los cometemos todos y por un error que pudo haber sido mío también pues yo voy a darle una segunda oportunidad y así lo han hecho ¿eh? y siguen juntos otros a veces deciden darse un tiempecito pensar las cosas a lo mejor en estos 30 años de matrimonio nunca han estado solos entonces dicen mira vamos a hacer una cosa pacíficamente vamos a separarnos un tiempo y vamos a ver si cuando menos nos extrañamos y muchos otros aunado con todas estas decisiones también deciden tratarse en terapia juntos y también separados hay muchas opciones y todas las queremos poner a tu disposición Juana el punto es que no queremos de ninguna manera que esto afecte tu salud uno que es lo más importante dos que te tomes que sientas presión y que seas o sea que sientas que eres influenciada por nosotros para tomar la decisión que solamente a ti te va a afectar o te va a beneficiar es tu matrimonio es tu familia es tu pareja correcto correcto entonces pues tú sabes te escuchamos pues antes que nada estaba desilusionada por mi hija estaba molesta porque quería abandonar sus estudios ya viste que ya no va a ser así ahora que veo el por qué la verdad creo que a lo hora lo que más me ha decepcionado es que mi esposo después de 30 años de relación haya hecho lo que hizo le haya importado muy poco nuestro matrimonio mis hijas todo lo que hemos logrado juntos porque a pesar de que yo estoy enferma yo siempre he trabajado haciendo limpieza de casa para aportar recursos económicos a mi hogar para que a mis hijas no les falte nada y parte de todo lo que hemos logrado lo he hecho yo lo he hecho yo yo he aportado más económicamente y ya lo sabe porque su trabajo en el taller no es algo redituable a veces hay temporadas bajas altas no es constante en cambio lo mío sí ¿te sientes en este momento además de defraudada no valorada? exactamente no puede ser que después de 30 años que le ha ayudado desde que su papá le dejó el taller mecánico no lo valore no lo valore ¿tú crees que no lo valora? yo creo que no porque si lo hubiera valorado hubiera pensado mucho antes de haberse metido con esta persona perdón señores perdón no quiero influenciar pero te tengo que compartir algo que sí en verdad es algo en lo que yo creo ¿ok? he leído mucho al respecto de las infidelidades cuando se comete una infidelidad por parte de la mujer por ejemplo es porque la mujer involucra sentimientos el hombre no involucra sentimientos el hombre puede estar enamorado de su esposa y sostener una relación sexual con otra persona con otra mujer sin decir te amo mi vida y eres el amor de mi vida es una relación sexual eso es algo que yo nunca he logrado comprender del todo Irene pero que es así y yo simplemente he llegado a la conclusión de que efectivamente las mujeres somos de Venus y los hombres son de Marte y como seres imperfectos y diferentes que somos pues tenemos que aprender a respetarnos ¿cierto? entonces no llevaría esto como a una catástrofe y un límite como terminar un matrimonio si aún existe amor ojo por parte de los dos y si existe la posibilidad de que se perdonen y no estoy hablando de que lo perdones de que se perdonen los dos porque a lo largo de 30 años de matrimonio pues de todo ha de haber pasado ya ¿no? ¿qué opinas? esto que dices respecto al comportamiento masculino y femenino no tiene mucho que ver con la cultura lo que es permitido para los hombres lo que no está permitido para nosotras las mujeres aunque he de decir que funcionamos de pronto de la manera muy similar o sea también hay mujeres que amando a sus parejas a sus esposos pueden tener un amante una infidelidad porque sienten que falta quizás sexo emoción un montón de cosas pero más allá de esto aquí lo importante es ir al fondo de las cosas yo sí creo estoy convencida de que el infiel no necesariamente lo es porque le falte algo en casa o porque no se sienta suficientemente visto o amado tiene que ver con situaciones de tipo personal con vacíos que no se han llenado y que no tienen que ver necesariamente contigo sino con él en este caso en el caso de Juan porque muchas veces la esposa dice ¿qué? si le he dado todo si yo hice todo ¿qué me faltó hacer y por qué me haces esto? a veces yo digo no te hizo esto él hizo esto que le faltó el respeto a sí mismo ¿puedes dejar hablar? yo aquí diría que yo sé que no es fácil perdonar una infidelidad la traición es algo muy difícil y a veces hay que pensar realmente aunque yo lo siga amando puedo vivir con esto sin estárselo recriminando día con día y hacer de este matrimonio un verdadero infierno y este es un trabajo híjole que requiere muchísima fuerza interior mucho diálogo y ponerte a prueba tú porque efectivamente y más darte cuenta de todo lo que hay detrás de esto no es algo fácil pero también conozco muchas parejas que salen fortalecidas después de una infidelidad parejas que dicen ok yo no conocí esta parte tuya pero ¿qué nos faltó como pareja? ¿qué no hicimos? ¿cómo permitimos la entrada de una tercera persona? ¿cómo entró esa energía en nuestra relación? y que después de eso pueden hacer un buen matrimonio pero hay que trabajarlo terapéuticamente no decir ah ok hagamos como que no pasó nada porque tarde o temprano eso sale a relucir y es un volcán en erupción que puede terminar de manera muy dramática entonces primero tú tienes que sentarte hablar contigo misma hablar con él yo sí les recomiendo por supuesto la terapia de pareja la terapia individual y si pueden hacerlo pueden seguir adelante de una manera como yo te digo mucho mejor que nunca porque ahora se van a comunicar más que antes y van a estar mucho más atentos a la relación que se perdió allí en algún momento de la vida de ustedes tú tienes la decisión tú todavía amas a Juan pues la verdad ahorita son sentimientos encontrados yo podría decir por la decepción es que la misma situación me llevó a hacer pero antes de que te enteraras de esto tú sentías amor por Juan sí pero ah claro o sea él era el amor de mi vida aparte se me hace no lo podía creer porque él me consentía mucho no estás dando patados de ahogado y déjame trabajar por favor porque le estoy escuchando y a la vez estoy escuchándolos a ustedes yo creo que es más importante que escuches a tu todavía esposa a que es como un niño que está tratando de dar manotazos para aprender a nadar y a Alma callándolo y diciendo sandeces es la verdad estás diciendo cosas que que no tienen sentido para empezar esta mujer no merece que yo suelte una saliva ni una palabra de mi boca por ella porque yo valgo mucho y no me voy a rebajar a ponerme así con una persona de este tipo ahorita lo importante para mí es que él sepa que estoy decepcionada de él no podría decirle que le voy a dar una oportunidad ahorita porque no prefiero tomar yo mi terapia primero individualmente y posteriormente una vez que yo lo haya perdonado tal vez tal vez tomar la ahora sí que la terapia de pareja primero individual y una vez que sepas lo que quieres hacer exactamente decidirás si conviene que sea en pareja exactamente me parece muy inteligente exactamente muy inteligente y fíjate antes de que digas Juan es la única es la única vez que te he decepcionado mira yo mejor no abriría la boca y le diría mujer tienes razón te fallé tómate el tiempo que tú consideres necesario porque pues quién sabe si es la primera vez que lo hiciste o la única vez que te han cachado no es la primera vez bueno no lo sé Juan no te conozco yo no sé pero yo creo que en lugar de estarte justificando por qué no apechugas y por qué no admites que cometiste un error y que este error puede tener consecuencias muy graves como la disolución de tu matrimonio ojo no tu familia porque tus hijas son tus hijas y van a seguir siendo tus hijas y ahí también yo este yo apelo a las dos jóvenes aunque ya eres una mujer casada pues tienes 28 años estás muy joven al igual que tú Paulina apelo a su inteligencia a la madurez que cada una puede tener los problemas de sus papás son de ellos ellos tienen que resolverlos ustedes al margen tú hiciste perfecto te enteraste de esto por tu esposo no fuiste corriendo a decírselo a tu mamá no por lo que está enferma pues qué bueno que eso sirvió para que te frenaras porque muchas personas hacen lo contrario y si toman la decisión verdad de irselo a contar y no es lo correcto creo yo que aunque pesado y triste y demás viniste por una cosa y te saliste con otra y espero que te podamos ayudar en ese sentido cuando menos tu mujer ya sabe la verdad cuando menos si te falta el sueño va a ser por algo que tú hiciste pero no dándole vueltas a cómo le voy a decir y cómo se va a enterar y algún día se va a enterar y o sea no vale la pena de verdad ¿qué piensas hacer para resarcirte con tu mujer? pues te voy a demostrar que que no es la persona que ya piensa y que si cometí un error lo voy a remediar y voy a tratar de hacer que me crea y que vea que voy a cambiar y no voy a volver a cometer el mismo error pues ojalá que lo haga pues ojalá y lo haga lo voy a hacer lo voy a hacer te lo prometo ya con sus acciones me va a mostrar todo lo contrario lo único que lo que puedo estar ahorita tranquila es que mi hija ya se dio cuenta de que su amiga no era su amiga era su enemiga y lo único que estaba haciendo era descargar su odio y su coraje con ella para lastimar a su papá pues sí a ver Paulina grábatelo no sé si alguna vez has tenido una amiga o alguien a quien tú consideres una buena amiga que es una palabra que hoy en día se dice tan fácil amigo amiga ¿cómo estás? no no tomemos tan a la ligera este título tan importante amigo no puede ser cualquiera para mi amigo es una extensión de mi familia pueden inclusive estar a la par que mi familia porque aparte los amigos eligen la familia te la heredan y los amigos tienen que ser seleccionados y en verdad tienen que estar en sintonía contigo en muchas cosas para mí es algo sagrado mis amigos son intocables y yo por mis amigos saco las garras y de manera muy fuerte y muy seria ok toma esto como lección un amigo jamás te va a dar un consejo que te lleve a correr el más mínimo riesgo en tu vida soy ciudadano norteamericana jamás me atrevería a decirte o a decirle a Irene a Mario a Hilario a nadie vamos a los Estados Unidos yo te paso yo tengo pasaporte norteamericano yo te voy a pasar a sabiendas que no puede ser posible ahora una persona que te aconseje vámonos a Estados Unidos es más conozco a alguien que te puede pasar no es tu amigo yo creí en ella es alguien que está poniéndote en riesgo conozco muchas historias de muchas personas que pierden a sus hijos en el intento pierden sus propias vidas en el intento y sus familias no vuelven a saber de ellas México es un país de oportunidades ¿cuántas y cuáles? las que tú quieras pero hay que buscarlas hay que partirse el lomo no seas parte de esa generación que de pronto cree que no está supuesta hacer ciertas cosas o que todo es fácil en la vida no la vida no es fácil y todo lo que vale la pena Paulina te va a costar mucho pero sabes que por algo es que te cuesta y por algo vale la pena estar encima hasta que lo logres todo lo que vale la pena cuesta mucho no cuesta caro cuesta mucho pero adivina que nadie te va a quitar la satisfacción de que donde pises puedas tener la frente en alto y puedas jamás bajar la mirada para que alguien te diga por mí conseguiste tal o cual cosa es tu esfuerzo ok todos tenemos un talento descubre el tuyo descubre cuál es tu misión de vida cuál es tu pasión y una vez que la localices trabaja por ello estudia por ello entre más estudios tengas más herramientas tendrás para defenderte en la vida y no soy tu amiga pero mi obligación sí es y el objetivo de este espacio es dar consejos y herramientas que nos sirvan para ser y estar mejor todos ok ojalá que les sirva de lección señores exactamente y bueno mujer a terapia a tomar tu propia decisión y yo lo único que te deseo Juana es que la decisión que tomes la tomes con el corazón conectado al cerebro así será Rocío y que seas feliz por mí y por mis hijas que seas muy feliz porque lo mereces y que si decides perdonar también lo lleves a cabo y que no seas de esas mujeres de nada perdonar es dejar en el pasado todo exacto y ya exactamente y ustedes jovencitas apoyar a los papás si se llegan a separar sus papás se separan sus papás no ustedes de sus papás con mucho amor y mucho respeto y sé feliz mujer ser feliz vale la pena y adivina que la felicidad no tiene que ver o depender de una persona ni de una pareja ni de nadie más depende de ti misma acepta tus errores y trabájalos y se acabó gracias Irene gracias Mario y gracias público y a propósito de reparar y aprender ¿verdad? cuando aprendes a reparar tus heridas entonces estás listo para recibir ese amor más puro y transparente que mereces deseas y me atrevo a decir que hasta has decretado y pedido al universo y a Dios a quien creas cuando lo tengas cuando se lleve a cabo porque sé que así será entonces permita que tu luz ayude siempre a brillar a otros si Dios y tú lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones donde aprendo tanto que bendecida me siento en verdad gracias siente su cariño como el rocío del amanecer y el imame al ver atardecer perdes son sus ojos que bendecida me siento y el imame al ver atardecer 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 ¿Qué tal? Gracias por ver el video.